¿Qué es la selección, cualificación profesional y evaluación? Esas personas van a ser claves para que la mejora del gobierno corporativo en nuestro país sea una realidad y yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto no va a pasar en un año, que esto es una tendencia, se nos han dado ideas, dada vuestra experiencia y vuestro conocimiento de otras jurisdicciones, yo creo que están muy bien esos porcentajes, esos datos, lo que está ocurriendo en el mundo anglosajón, el que inevitable en el que tendemos, guste más, menos o regular, tendemos a eso, por los que están financiando a estas entidades, por la vía de equity o por la vía de deuda, que yo creo que la segunda variable es y eso va a ser más relevante la exigencia de compradores de deuda a la hora de tener un buen gobierno educativo, porque les perjudica patrimonialmente igual. Por lo tanto yo creo que esa es la tendencia y en esa tendencia insisto que la conclusión sería que las personas, la seducción y la profesionalización de los consejeros será un pilar que sostendrá ese gobierno corporativo. ¡Uy bien!